Pues voy a ser blanco de esas artillerías Así que hay que evitar en la medida de lo posible que me detecten Si me detectan, pues ya vale madre Porque al menos una de las tres me va a estar apuntando Y ya me encontro, chingada madre Corre, 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 rápido, rápido, rápido Eh, ya viste, ya viste, chingada madre Ok, aquí está, aquí está apuntando, apuntando Entonces se pincha el distanque Y esa pincha actillería, está jodiendo ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Un chen M48 Ay, hijo de toda tu red Sí, guagua madre, el IS-7 Toma Espérate, ay cabrón Voy a darle la vuelta Ay, no le hice nada El enemigo nos está mirando Y hay que, no hay que dejar de moverse, no hay que dejar de moverse Hay que ayudar a ese congero Voy para allá Voy para allá Aguanta, aguanta No puedo aguantar mucho Acá el colega Ah, pendejo, no le di Ok, no me viste No me viste Toma, pinche tiger Ah, maldita artillería Y me están apuntando Me están apuntando La artillería me está apuntando O sea que hay que seguir moviéndose Toma Vamos a cambiar A premium Ah, ya valí madres Ya valí madres Hijo de la chingada A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Si, volteate, chato Vuelta, chato Oh 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 que un gran juego podrán dar la vuelta probablemente si se ponen unos chingones que si se posicionan chingones a ese tipo que no es ese tipo Sí, ahorita las tres artillerías le están apuntando aquí a este pinche antitánico. ¡Uy! ¡No, güey! ¡Aca! ¡Aca! ¡Enfrente! ¡Enfrente! ¡Ai este de acá! ¡Uy! ¡Ping! ¡Aguas aquí! ¡Aquí! ¡Ah, deberías haber salido! ¡Ah! ¡Ok! todo de secta, todo de secta ahí ahí marcalo hijo ay pinche partida, ya se puso cardiaca un pinche arrozito un pinche arrozito si necesito blanco pero denle chance, denle chance tranquilo tiene que moverse de tal forma que no lo vean ok una artillería ya va a meter la desmadre se mueve rápido si pero estos dos weyes son muy lentos ahí está ahí está apuntenles chatos apuntenles 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 no se lo van a chingar corre 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 ah no mamen no mamen no mamen ah si se lo chingo si si ya te vieron si ya te vieron bueno bueno por lo menos se llevó al que metió el desmadre pero ya le están apuntando no no mames ya nada más queda este muchachón que chingadas madre será quien sabe pero esta probablemente ya la perdimos que no se posicionaron chingón aquí las las otras artillerías aquí desde el árbol esto oh y ya lo vieron en la mira en la mira uy si la aguantó dónde está está recargando muy rápido el otro wey te van a chingar cabrón y no le diste corre 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 espera 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 ahí espera 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 ya no te ven ya no te ven ah si lo vieron ve dónde le cayó ni modo pero bueno empezamos perdiendo como siempre chingada madre como siempre ve no mames quede muy bajo Gracias. Y bueno, hay que seguir, hay que seguir, continuar, ok, hay dos artillerías, tres antitanques, nivel ocho, nueve y diez, ay, son dos ciento ochenta y tres, y un batbear. Ok, esos pinches, esos pinches antitanques, les van a dejar lanzar por acá, probablemente, entonces, vamos al blanco izquierdo, también en dos pesados, ¡Gracias! 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 ¡Ay no pendejo! Sí pero... Me rebotaste cabrón Jejeje ¡Ah, vete al carajo! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡No mames! ¡El otro pinche metiche! ¡Ya se lo echaron! ¡Vientos! ¡No, no mames! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Se rifará? ¡Sí, se rifan! ¡Ay, wey! No, acá ya se lo andan chingando... ¡Uy, adiós! ¡Adiós! Efectivamente... Y... del lado que estábamos nosotros... ...donde estaba yo... ...ok, ya barrieron... ...el equipo logró barrer... ...están parejos... ...están parejos, vamos parejos... ¡Pinche puntería! ¡Tan chingona, eh! ¡Uy, dos! ¡Adiós! Y... a ver, acá... ...están regresando... Ok... ...se están moviendo... ...se están moviendo... ...cuidado aquí atrasito... ...míralo... ...míralo... Ah, es un The Machine Sí, es un maldito The Machine Y un T-57 Sí, carnal, no, 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 no Uy No, ese cabrón hay que darle por atrás o por un lado El de frente está muy duro Íbamos muy parejos y ya nos dieron la vuelta Uy, mira ¿De dónde? De atrás Queda un M48 y un WZ chino Y la perdimos Otra bendita derrota Tira La que sigue Ok, hay tres artillerías Dos de nivel 10 y una de nivel 9 Puta, y son de las pesadas Ok, hay dos Sheridan Un T-57 Y un IS-7 Entonces Nos vamos para acá Al flanco derecho Pero vamos con Premium Porque no, 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 no Están muy pesados los pinches tanques Y ahí vamos Y ahí vamos, ahí vamos, güey, aguanta, aguanta Y nos va a salir por atrás Ok Y yo te cubro Ah, cabrón Pero no te pongas ahí Me pares el disparo Hijo de la chingada Hijo de la chingada No, 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 no No, 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 no Mal, mal Ok Ahí los dos chingativos están haciendo su chamba Chingona Busquen a la artillería Busquen a la artillería Cuidado acá, cuidado acá Atrás Atrás Cuidado ahí Míralos Uy Se colaron chingón Dos Uy, casi se lo chinga la artillería De un putazo Ah, no le dio Ah, no le dio Y ya valiste tu recarga Recarga Ah, te van a llegar por atrás Ching Valió, güero Solamente lograron Solamente lograron echarse una artillería Pero ahí van Ahí van muchachos Ahí van Ustedes pueden sacarla Bien Uy, cabrón Casi Y corre Y corre Y corre Y corre La artillería ¿Ya? No, mami Ya se le echaron acá Corre, cabrón Corre 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 Uy Bien Uy, si la vamos a sacar La van a sacar Los muchachos El equipo Pincha artillería No me dejó hacer nada El antitanque Uy, casi lo explota Uy, almero Se lo echan Ahí está 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 Y está corriendo Está corriendo Pinche Sheridan Cuidado 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 No tan despacio Wey No tan despacio Ahí te tienen A tiro Te tienen A tiro Uy, si lo aguantó Artillería Artillería Las tres Ahí los tienen Disparó uno Bien Sheridan Sheridan Corre Corre Y te lo van a echar Te lo vas a echar Ay, wey Se salvó Bien La ganamos Chingona Puta No hice nada Nada Ay, mi madre Bueno, a ver Vamos a cambiar De tanque Vamos a cambiar De tanque Vamos a cambiar de tanque Vamos a jugar con mi artillería. Nivel 7. A ver si es que pura pinche artillería ahorita está jugando. 24 artillerías contándome. Ya se tardó. 25 artillerías contándome. Ok, puta Ok Aquí donde no me ven ¿Dónde no me ven? ¿Dónde no me ven? ¿Dónde no me ven? Pues ahí atrásito de esa madre Atrásito de ese bunker no me ven Así es que ¿Qué? Nos vamos a mover a ese bunker Que los cocapturas pase en marcha Y hay que talar este árbol Hacia... Hacia acá Ahí está Y ahora sí Y empezamos... Empezamos... A causar terror Ok ¿En cuál empezamos? Con este ¡Fuego! ¡Ay! Me tardé mucho Anda por aquí, anda por aquí Ok Ok Ya detectaron La artillería contraria Estoy echando para atrás Estoy echando para atrás Estoy echando para atrás Esto más o menos Más o menos Andaría como por aquí A ver Uy no Me faltó Uy no Pero ¿Dónde están causando terror? Aquí Ya que Hay que darle a esto ¡Toma! ¡Listo para disparar! ¡Listo para disparar! ¡Toma! ¿Dónde más? ¡No te muevas cabrón! Más cerca ¡Toma! ¡Toma! ¡De alto explosivo! ¡Ah! Mira el recabrón Ya se me movió ¡Para acá este güey! No te muevas de aquí ¡Aquístate! ¡Ah! Ya se movió ¡Aquístate! ¡Aquístate! Estorba el arbolito ¡Ah! No llegó ¡Chingao! O más para allá ¡Quítese de ahí! ¡Quítese de ahí! ¡Ah! ¡Ah mira! ¡Muy canijo! ¡Se me movió! ¡Muévete para acá! ¡Chingao! ¡No le doy! ¡Ahí ya le doy! ¡Toma! Ahora nos movemos ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Acá! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Te escondas canijo! Pero ahí no le hago nada a ese güey A ver si le puedo dar a este ¡No! 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 ¡Menos! 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 ¡Te muevas! ¡No te doy! ¡Te mueves muy feo! Y... ¿Y? ¿Dónde anda la otra tuyería? Anda por acá, ¿no? No, aquí no está Ahí no le doy Ya se lo echaron ¡Bien! ¡La victoria es nuestra! Ganamos Y me pude echar a uno Ok No quedé tan mal Asalto Asalto Vamos a tener que defender No, vamos a tener que atacar Entonces ¿De qué lado? Aquí donde estoy Pero más atrás Allá Aquí atrásito Aquí atrásito Aquí atrásito Y para dónde apuntamos A ver, a ver, a ver, a ver A él no le doy A este güey ya casi le doy Creo Ah, no le alcancé a dar Acá entraba uno Ah, que la chingada No le di Pero el otro compañero Ahora sí le dio Mira este cabrón Hasta dónde se vino Toma Ahora sí le di No te muevas No te muevas Toma Adiós Adiós Chingón Artillería Ah, no le di Vale Madre Estoy recargando 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 Te muevas Güey Toma Ahí te paraste Cabrón Chingénselo Chingénselo Uno más Uno más Eso Ay, me muevo Me muevo Me muevo Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy toma vientos qué chingón, qué chingón, perrón a partida a ver, a ver, a ver, aquí no le doy no, no le doy, está atrás de la roca está atrás de la montaña, no le doy ahí se lo van a echar los compas ah, me invitó al plane voy ah, pendeja